Curso por Internet. Aprende a hacer amigurumis paso a paso aunque siendo total principiante. Mejor curso de amigurumis en Brasil con certificado de finalización. Curso 100% en línea perfecto para principiantes con más de 40 lecciones en video y 4.500.000 recetas paso a paso. Modelos asombrosos de amigurumi. Mira los modelos amigurumi y aprenderás a hacer todo paso a paso. Además de videos paso a paso para principiantes, también tendrás acceso a más de 4.500 recetas exclusivas de los mejores modelos de amigurumis de Internet. Modelos asombrosos de amigurumi. Mira los modelos amigurumi y aprenderás a hacer todo paso a paso. Además de videos paso a paso para principiantes, también tendrás acceso a más de 4.500 recetas exclusivas de los mejores modelos de amigurumis de Internet. Tendrás acceso a las mejores películas y personajes de dibujos animados. ¿Nunca has hecho ganchillo pero quieres aprender a hacer amigurumis? Si nunca antes has tejido a crochet y quieres aprender a hacer amigurumis, no te preocupes. Es totalmente posible, tenemos miles de alumnos que empezaron de cero y hoy hacen amigurumis con mucha facilidad. Mira en el enlace debajo del video en las clases de amigurumi muchas sorpresas en los videos animados que te harán desarrollar tu potencial creativo. Suscríbase ahora. Tu colección será aún más hermosa con todas estas princesas. Vídeos increíbles clases de amigurumis. Vídeos clases paso a paso para principiantes de los mejores modelos amigurumi. Clases iniciales para los que nunca antes han tejido ganchillo, aprenderás los puntos principales para hacer tu primer amigurumi paso a paso. Suscríbase ahora. Vea algunas lecciones a continuación. Además de videos paso a paso para principiantes, también tendrás acceso a más de 4.500 recetas exclusivas de los mejores modelos de amigurumis de internet. Nuevas clases cada semana. En el curso de magia amigurumis podrás contar con nuevas clases nuestras cada semana de los modelos más lindos y solicitados. Al hacer tu registro ahora obtendrás. Libro de trabajo. Nuestra señora de Fátima. Folleto exclusivo 100% actualizado con gráficos e imágenes del paso a paso de, no uses en yore aparecida. Cuaderno digital, PDF. Cuaderno elefantes tiernos. Ahora puedes hacer los elefantes más lindos para regalar a toda la familia estas bellezas reales. Folleto perros lindos. Si estás enamorado de las mascotas, este folleto de los cachorros más lindos es para ti. Te divertirás. Cuaderno hermanos Coelho. Sin duda este es uno de los modelos de amigurumis más tiernos que verás, listo esperándote. Cuaderno tubi el gato. Sin duda este es uno de los modelos de amigurumis más tiernos que verás, listo esperándote. Cuaderno de trabajo marinero pulpo. El mar está lleno de misterios y animales fantásticos, por eso el pulpo marino no puede quedarse fuera. Bono, módulo exclusivo de ventas por internet. Además de poder aprender a hacer amigurumis paso a paso también tendrás acceso a un módulo exclusivo de venta por internet. Aprenderás a convertir tu pasión en un gran negocio rentable que solo tiende a crecer. ¿Cómo funciona el curso? Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con su acceso a nuestra área de miembros donde podrá acceder a todas las recetas, lecciones en video y todos los bonos del curso. Tendrás acceso a más de 4.500 mil recetas de amigurumis y más de 40 videolecciones paso a paso junto con todos los bonos mencionados anteriormente. Las clases ya están grabadas, por lo que puedes verlas cuando quieras, todo en tu propio tiempo. Hola, ¿todo bien? Hola, mi nombre es Dina Victoria. Soy la profesora del curso Amigurumis Mágicos, un curso fantástico que fue preparado con mucho amor y cuidado para ayudar a las personas que tienen el deseo de aprender y vivir sus pasiones. Este curso fue diseñado especialmente para ti que eres un principiante total y que nunca has tocado una aguja, incluso personas que ya tienen experiencia pero necesitan aprender nuevas técnicas y tener acceso a recetas y proyectos casi ilimitados. Suscríbase ahora. ¿No estás acostumbrado a comprar por internet? Tenga la seguridad de que la compra es completamente segura y confiable. La plataforma de pago está certificada y aprobada. Sitio blindado. Tus datos están protegidos. Sus datos financieros permanecerán completamente secretos y protegidos. Su producto será entregado a tiempo. Recibirás un certificado. Después de asistir al menos al 75% de las clases, recibirá un certificado de finalización del curso en formato PDF. Su inversión es 100% segura con nuestra garantía blindada de 7 días. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con su acceso a nuestra área de miembros donde podrá acceder a todas las recetas, lecciones en video y todos los bonos del curso. Tendrás acceso a más de 4.500 mil recetas de amigurumis y más de 40 videolecciones paso a paso junto con todos los bonos mencionados anteriormente. Las clases ya están grabadas, por lo que podrás siéntate cuando quieras, todo a tu tiempo. Mira en el enlace de abajo el video en las clases de amigurumi y muchas sorpresas en los videos animados que te harán desarrollar tu imaginación y potencial creativo.